¿Cómo era en la barriga? Un sapo en la barriga. No, eso ya nos tragamos sin que comas. Nos tragamos uno u otro. Ya nos tragamos tanto que hay que buscar otro animal. ¿No es cierto? Porque realmente la Argentina es un traga sapos. ¿Cómo está el ministro? ¿Qué dice? No, yo estoy bárbaro. ¿Por qué? Dijiste sapo y lo llamaste al ministro. Por favor, no me interrumpas. Le estaba contestando a Nelson. Me parece que No, no estamos entendiendo. No, pero que de Galo le dijo, no me interrumpa usted a Mini. Por favor, por favor, Nelson. ¿Qué pasa que alguien está nervioso? Yo no estoy nervioso. Me parece que acá ustedes no respetan la democracia. ¿Sí? Respeten al que salió primero y al que después de ganar las elecciones el 20 de noviembre va a tomar medidas. Va a tomar medidas. ¿Por qué levantar a vos? ¿Por qué grita? No, porque, bueno, me parece que este país necesita autoridad. Ya es un desconche todo. No. No puede ser. Pero nosotros no hace falta que nos levanten. Escuchamos bien con Cristina. No, bueno. No tenemos hipoacusia. Pero me parece que ustedes escuchan lo que quieren escuchar. No, escuchamos todo. El 20 de noviembre. El 19, el 19. No, el 20 el país va a tener un presidente. Bueno. Sí, claro. Pero no se está cargando las instituciones porque hay un presidente que termina el 10 de diciembre. No, ya terminó antes. Bueno. Me inquieta ese tono de grito. Sí, a mí también. No, Nelson. Ya nos gritó tanto, tanta gente. No, no, ya estamos gritando. Vos sabés que soy una persona amable, que no tiene ningún problema. Bueno, el tono de recién no era de amable, ¿no es cierto? No, para nada, Cristina. Vos me conocés, soy un tipo... No, justamente. Como una persona de familia. Creo que la última nota que me dio fue en 2011. Como no lo voy a conocer. Una persona que se preocupa por, bueno, por generar consenso, diálogo. Sí, sí. Y la verdad es que a 40 años del retorno de la democracia tenemos que darnos la mano y no agredirnos. Pero recién escuchamos otra cosa. No, recién fue, ¿cuándo? Ah, hace un minuto. Pero ya pasó. No, pero quedó grabado el tono. No, pero ya pasó. No, ¿cómo ya pasó? No, no pasó. No pasó, ministro. Lo recordamos. Lo que importa es lo que está pasando ahora. Bueno. Que ahora soy amable. Sí. Hola, ¿cómo estás? Usted da vuelta a la página, pero nosotros nos acordamos de todo lo que pasó antes. No, la verdad es que a partir de ahora soy una persona buena. Así que vale lo que estoy haciendo. ¿Y qué quiere decir eso? Y antes que era. Bueno, ya está. Importa lo que estoy haciendo ahora. Es muy bueno. Y después, ¿qué va a hacer? Bueno, no quiero spoilear. No quiero spoilear. Esta lluvia, la verdad que... Yo ya sé cómo termina esta película. Le viene muy bien al campo, así que espero que... A esta película ya la vi. Sí, la vimos muchas veces en la Argentina. Espero que el campo se cope y liquide. Realmente, sí. Con esta lluvia. Bueno. Totalmente. Este es uno. Y el otro, digamos, lo tenemos a... Mirá, ¿cómo le va a... Muy bien, o sea, digamos, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero quién maneja la campaña suya? No, digamos, o sea... Contro remoto. Soy yo el que maneja la campaña. O sea, el Banco Central afuera. Y la dolarización no se negocia. Mirá. Ajá. Así es. Bueno, pero yo ya le dije, Javier, antes de este acuerdo y todo, que ahí tiene un temita con la Corte, porque no es constitucional. Tiene que buscar algún camino que no sea... Digamos, o sea, haremos una consulta popular y consultaremos a la gente en qué quiere ahorrar o en qué moneda quiere transar. Pero ¿cuánto llega una consulta popular? No se puede. No, nada. Total. Mire si ante cada medida va a ser una consulta popular. Igual le entiendo que mantenga la bandera para la campaña, pero después va a tener que hacer algún ajuste realista. Digamos. En el sentido de que va a ser... Precisamente lo que dice Cristina. De que va a tener que hacer algún otro tipo de artilugio. Más bien una reforma en el Código Civil para que se pueda hacer contratos con dólar, pero no va a poder eliminar totalmente el mismo. ¿Sabés qué? Es muy interesante ese punto que planteás. Sí, sí. Mejor que vos, nadie. Tiene ese aspecto. Tiene. Yo solo quiero hacer un comentario a ver qué contesta. Seguramente va a ser muy valorado por la mesa, doctor. Seguro. Seguro. Además yo le tengo mucho aprecio, pero le quiero contar esto. ¿Se conocen? ¿Se conocen? Sí, por supuesto. Fíjese cómo la historia hace que un comentario fuera de contexto se perpetúe, se convierte en un hecho crónico. Es una especie de maldición quitada, por ejemplo. El tema del tráfico de órganos. Sí, sí. Yo estoy convencido que, mire, nunca pensó que la gente pudiera vender sus riñones. Es una metáfora. Es una... A ver, los narcocapitalistas piensan que la gente... Anarco. Anarcocapitalistas. Los narcocapitalistas son otros. Sí, o sea, digamos... Por una A, mirá lo que pasa. Usted, porque me la aspiré. No, se la aspiró. Pero lo dije. Digo, piensa... No aclares. Muy buena, muy buena. Ah, muy bien. Hola, Claudia. Ellos también. Y cada uno puede hacer lo que quiera. Y cuál es potencial, digamos, hipotéticamente, es cierto. Es verdad. Ojalá viviéramos en un proceso donde cada uno haga lo que quiera y eso no perjudique a nadie. Porque el tema es cuando se perjudica a otro. Claro. Bueno, yo quiero saber su punto de vista sobre el tema. Para que aclare definitivamente este punto, por favor. No, gracias, Claudio, por plantear ese punto. O sea, digamos, yo lo que propuse en su momento era que, si, digamos, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida al prójimo, o sea, digamos, ya como, digamos, cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, si, digamos, o sea, quiere venderlo, puede venderlo, nada más. No va a ser algo impuesto desde arriba. O sea, digamos, es así. Ahora, el tema es que... Hay gente que vende su, digamos, su cuerpo vía OnlyFans. No, epa, epa, epa. Vía OnlyFans, digamos, o sea. Ya sabía que... Bueno. Ya sabía, lo vi venir. Cuando vi esa carita... Javier, ¿y cómo sabe usted que hay gente que vende su cuerpo? Mamita. Bueno, digamos... Vox Populi. Vox Populi, Vox Day. Están las redes, digamos, o sea. Están las redes. Están todos lados. ¿Qué capítulo se ha abierto? ¿Qué capítulo? Las redes son Vox Populi, Vox Day. Totalmente. Vamos a dar la bienvenida a Adriana Balaguer. Hola, Adri. Hola, ¿cómo están? Muy buenas, subiosas tardes. Muy buenas tardes. Estaba mirando esto con Azoro. Sí, con Azoro. Al candidato, ¿no? Nada me sorprende del candidato. Nada, nada. Ni de Tarico. Nada sorprende de nada. ¿Y Carlos Melconian, en qué está? Carlitos Melconian. ¿En qué está? Carlos. Fin de largo. Dale. ¿Nos vamos? Sí, dale. Ay. Sí, me voy a la mierda. Epa, epa, epa. ¿Y los papeles? Ya está, ya está. ¿Está en el aire? Sí, sí, sí. Sí, dale, dale. ¿Qué? Un beso, Sergio. ¡Epa, epa! No, no sabemos. Epa, epa, epa. Dije, era una mina. No, no. Lo compromete menos, me parece. Estaba hablando con una chica. ¿Cómo habla la calle sobre cómo está hablando la calle? La gente de viaje, por la duda. ¡Eh, me voy! ¡Eh, fin de semana largo, hay que aprovechar! No, no. Si no, ¿cuándo tenemos feria? Pero hay que ir a votar ese fin de semana. ¡Eh, ya está! ¡Eh, epa! Carlitos. ¡Epa, epa! Cuidado. ¡Epa! Veremos diciembre. Claro, claro. ¡Eh! Pero, ¿usted le llevó los planes? Si viene Papá Noel o va a tener que venir con chaleco antibalas, Papá Noel. Ahora esos papeles suyos van a tener hijos, porque se los llevó a Cristina. A Cristina. Se los llevó a Mausa. A mejor postor. Se los llevó a Patricia. Se los llevó a Mausa. A dos. Sí, sí, sí. A todos. Claro, tenía, había copias de todos. Y los hace así. Sí. Claro, los hace. Claro, 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 claro. El que pueda, que lo aproveche. Claro, claro. Y usted está disponible, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Le recomiendo intentar en Uruguay. Sí, sí. Acá ya. Mirá, ahora renunció el canciller. Sí, totalmente. Así que ahí... Está medio complicado. Ex embajador argentino. Exactamente, exactamente. Así es. Así que usted también le quiere llevar algo de proposición. ¡Sí! ¡Claro, vaya! Para, para, tengo una idea. Sí. Presidente Mujica, ¿usted le daría una reunión a... Sí. ¿Amerco? ¡Epa! Lo esperaría en mi chacra. Claro, y sí, mami, toda la pata. Ok. No tenemos ningún problema en recibirlo. ¿Se cortó las uñas, Pepe? No, 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 no. Por ahí le pregunta el color de pelo, digo. Sí, 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 sí. Y el otro día le habían hecho un close-up en la sandalia. No, es que son las mismas que usa. Siempre. No. No las cambio. ¿Por qué? No está con tenazas. ¿Por qué no las cambio? No. Tenía. Porque el consumo... Sí, sí. El consumo de bienes, el tener porque sí, es lo que nos está condenando. Pero la uña larga, la puede cortar a la mano. ¿Qué le cuesta? Tengo uña de guitarrero yo. Palme de la caucho rioplatense. No, pero además lo impresionante de esa casa. Cuando nosotros fuimos... ¿Vos estuviste ahí? Sí, entonces él me mostró esas sandalias. Hace 15 años que las tengo. ¿Te las mostró? Sí. Para el museo, para el museo. Y este pulóvel hace 18. Escúchame, hacemos una exposición. Sí, sí, sí. Donde estén las sandalias de Mujica, las de La Baña. Totalmente. Los moccasines de Néstor. Con soquetes, las de La Baña. No, no, totalmente. Y después, pero lo que... La chalina de Néstor. Sí. Y lo que te impacta, lo que te impacta, después es la biblioteca. Es una biblioteca. Ah, sí. Van Platón, Antoteles, Marx, Milton Friedman. Con Dorito. Con libros. No, no, no. Escúchame, y de Alberto Fernández, ¿qué prenda ponemos que lo identifique? A ver. ¿Qué prenda? La carita. Ahora. Usted, presidente Fernández, ¿qué? Yo puedo ganar mi corbata silvestre. Y pañales de bebé. Y la corbata verde abortera que tenía. Ahora, no. Se puso corbata medio olvidada. Totalmente, ¿te acordás? Presidente, ¿cómo le cayó que Massa diga que va a tomar medidas el 20 y que va a haber el 20, presidente? ¿Qué le dijo usted? Que las tome ahora, sí. ¿Por qué no? Pero usted no lo deja. Claro. No, no, no. Claro. Pero lo voló de la transición. ¿Cómo va a ser? Totalmente. Mejor que se encargue otro. Qué bueno. Qué beca la suya. ¿Cómo es la Francisquito? El tema de la mudanza. Miren, ve, ya. Qué beca la suya que pagamos. Agregó la teta ya. Yo no. ¿Va a haber fiestita de despedida en Olivo? La suya es del Estado. Pero si va a haber despedida en Olivo, fiestita. Sí, sí. Lo que va a ser ese día. Lo que va a ser ese día. Totalmente. Insisto, qué beca le pagamos, ¿eh? Dios mío. Somos tan generosos. Gente mediocre. Y la jubilación que le viene, la jubilación que le viene, imagínate. Ah, bueno. Mira cómo llueve, ¿eh? Por ahí la larga, dice, no. Sí, no. Sí, claro. No, no. Estoy viendo, mirá, todas las cataratas, todo inundado. Totalmente. Kilmen y hablar. Totalmente. Mirá lo que es Kilmen. Ay, la Mendoza. Ay, la Mendoza. Era lo que es Kilmen. Totalmente. Bueno, pero igual es religioso. Pero bueno, votaron eso. Exactamente, totalmente. ¿Votaron eso? Sí. Está bien. No. Cada uno tiene lo que vota. Claro, claro. Ay, qué va a ser. ¿Ya está pensando en la embajada? ¿Ya está pensando en la embajada? No, ni, no, ni. En España, ¿no? Quiere siesta, quiere siesta. Totalmente, totalmente. Qué beca le pagamos, maldita. Se durmió. Nelson se durmió. Imagínate, embajadora, embajada en España. Es la jubilación y más el cobro en dólares. 12.000 dólares. Mami. Todo pago. Todo pago, imagínate, no gasta nada. Tremendo. Ay, eso. Una residencia muy linda. Uf, hermosa. Increíble. Totalmente. Ahí está. Ay, no, Ginés, la vacunita por ahí. ¿Cómo? No. Ay, sí. ¿Dónde está Ginés? Tremendo, tremendo. Le van a dar el premio Conex, el mejor político de la historia. Sin duda. Acá le dieron a la sala pública. Increíble. ¿Dónde está Ginés? ¿Dónde está Tony Aracre? Claro, claro, Tony Aracre. Otro, otro. Otro, mamita. La gente que pasó. La gente que pasó. María Eugenia Bielsa. Esa, esa. Esa. ¿Dónde está? Sin duda. Bueno, Lozardo está en París. Lozardo está en París. Sí, hay que acordarse. Lozardo está en París. Sí, sí. Un día se marchó. Sí, sí, sí. Totalmente. No se supo. No se supo. Y Sabina Frédéric. Y Sabina Frédéric también. Está con embajado o algo, Frédéric, me parece. Si no recuerdo mal, ¿eh? Yo siempre me pregunto, ¿cómo puede ser que se le haya ocurrido comparar la delincuencia en la provincia de Buenos Aires con que en Suiza se aburren? Se aburren, sí, sí, sí. Son cosas que se escucharon, ¿eh? Es muy impresionante. Muy impresionante. Ocurrieron. Son fallidos. Y me acuerdo que el embajador de Suiza, que era muy divertido, aparte de muy diplomático, fue muy cómico porque el tipo lo tomó a favor y entonces empezó a mostrar videítos con los entretenimientos que había en Suiza. Mostraba, pasaba desde los Alpes suizos a Roger Federer, todas las delicias de Suiza, para decir que no eran aburridos. ¿Sabes que el actual embajador de Suiza en Argentina fue guardia suizo? Ah, sí, señor, sí, señor. Fue capitán de la guardia suiza. El otro día me invitaron a, viste que ellos tienen la fiesta de Suiza el 2 de agosto, creo que es. Sí, yo fui al... Yo por el programa no puedo, no llego, me pierdo todas las reuniones sociales. No, no, sí, sí, pero ocurrieron esas cosas, se dijeron en la Argentina, ¿eh? Cuando hagamos... Muy impresionante. De las cosas que se han escuchado en la Argentina, ¿no? Ah, mira qué bueno. Bueno, gente, estoy viendo que... Es incompetente y se pavadas. Sí, no, el gobierno científico. Hay que recordar, el presidente diciendo que el COVID se lo mata con gárgaras. Eso es, ¿quién estaba sentado a su derecha? Sí, sí. Ginés González García. Claro, claro. Y a su izquierda, Pedro Cán. Pedro Cán. Claro. Tremendo, tremendo. Yo pienso que Rosario Murillo... ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Tenebro. Ahí le dio el Premio Conex. Tenebro para la trayectoria. La esposa de Daniel Ortega se acaba de autoproclamar nueva jefa de la Corte Suprema. Totalmente. Justicia de Caragua. Totalmente. Totalmente. Más o menos. Bueno, Malenas es lo mismo. No, totalmente. Totalmente. Bueno. Pará, pará. No, pero no es joda lo que acaba de contar. No, claro que no es. Es verdad. Cuando quieran mirar cómo se erigen las autocracias, hay un punto de inflexión siempre, que es descabezar la Corte Suprema. Sí, así es. Van a la justicia. Pasó en Venezuela, pasó, ahora está pasando en Nicaragua, y es lo que quiere Cristina. No hay que mirar otra cosa, chicos. Está ahí, ante nuestro soco. Es el modelo. Es calcado, es calcado el modelo. Bueno, fue lo que hizo Menem. Menem no la descabezó, la hizo, la amplió para coparla. Claro. Y Perón, cuando asumió, lo primero que hizo fue el juicio político de la Corte Suprema. Así que hay que recordarlo. Pero por eso eso es, el modelo de hegemonía tiene como vértice la toma de la Corte Suprema. Sí, sí, totalmente, efectivamente. Es absolutamente así. Así que para que estemos atentos, ¿no? Es calcado. Bueno, la Corte, ¿a quién van a poner la Corte? ¿No? Porque ya son, faltaría nombrar. ¿Unos cuantos? Uno. No hay quórum. Son cinco. No hay cupos femeninos. Son cinco. Hay uno. Y los que están se quedan, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Por qué no llaman a la doctora J? ¿Te acordás? La abogada José López. Claro, sí, sí. Fíjate qué interesante. José López. La doctora Herrero. La doctora Herrero. Claro, ¿por qué no la convoca? La doctora Herrero. Para cualquier medida de ese tipo. Es una corte muy machista y lo tengo que marcar. Claro. ¿Y a quién propone usted? Y a qué, claro. Y bueno, esta vez la doctora Figueroa. La abogada José López. Buscando laburo. Claro, claro, claro. La doctora Figueroa. Está, está. Podemos rehabilitar. Es muy bueno la doctora Figueroa. Estamos a un paso de que propongan a la abogada de Lotoqui en cualquier momento. Todo podría ser posible. Podría ser. Fue, escuchame, Nazario, no fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mamita, lo que... Que era jefe de policía. Que era jefe de policía. ObraditaJ.com. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. Ahora, fíjate que cualquier decisión requiere construir una mayoría. Sí, sí, especial. Porque son tercios ahora, más allá de que la libertad de avanza tiene 40 legisladores en diputados y 8 senadores. Sí, sí. Pero... ¿40 diputados? Sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver cuando se le vayan los de masa, si le quedan 32. Te lo digo en serio, no es broma. Sí, claro, claro. Porque le puso masa a algunos diputados, que son los que se revelan. Sí, 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 sí. Que se van a ir... Pero dicen que no se fueron, que en realidad no pasó eso, que fue un comunicado medio... Inmediatamente, sin masas presidentes, eran masistas, así que... Son los ambivos. Sí, bueno. Así se puede llamar el blog. Bueno, Horacio Daniel es un compañero. Claro. ¿O no? Horacio Daniel. ¿Horacio Daniel? Presidente de la Corte. Claro, 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 Rosati, claro, claro. Sí, sí. Yo no sabía que era Horacio Daniel. Sí, sí, claro, claro, claro. Hay Maqueda también. Ex intendente de Santa Fe. Maqueda también. Otro compañero. Son todos. O sea, el único que no lo hace... Ricardo también. El único que no lo hace es Rosencrantz. Ese es un infiltrado que tenemos ahí de Clarín, que bueno... Vamos a ver. Son todos... Pero Rosati fue intendente de Santa Fe. Pero fíjese que para Cristina no son buenos compañeros, según ella. No, claro, claro. ¿Usted está a favor del juicio a la Corte? Cristina ya fue... Sí. Como dijo Titulio, no va a ser parte del gobierno, ¿no? No va a ser parte. Mire, usted gana y Cris se sube al escenario. Igual no lo va a poder bajar. Hoy piel de gallina presidiendo la Asamblea Legislativa. Sí, sí, sí. Sus cinco minutos de gloria los tiene de vez en cuando. Totalmente, totalmente. Que no fue yo. El imperio contraataca. Una vez que labura, ¿no? La verdad es que estaba guardada, ¿no? Totalmente. Bueno, escúchame, este es el momento de... Mientras otros se ponen la campaña al hombro... Totalmente. ...y arreglan la macro. Y estabilizan. ¿Quién arregla la macro? No, yo. Estuve estabilizando. ¿Qué estabilizó? Se lo dije anoche a Bonelli. ¿Qué es así? ¿Cuál es mi mérito? Que estabilicé todo. Noche a Bonelli. No tiene razón. Bueno, escúchame. La tragedia estabiliza. Sí, no, es el momento para escucharlo a Alfredo Leuco, me parece. ¡Uh! Alfredo, ¿cómo estás viviendo esto? Alfredo. Por favor. ¿Cómo te ubicás en este nuevo panorama? Soy todo León, por supuesto. ¡Ah! ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué momento! Mirá vos. La única salida ahí es votar al León. ¡Epa! Mirá vos. Es que Areci, ¿qué onda, cordobés? ¿Quién fuerte? Tienen que votar al León. Si es un antiquinerista de pura cepa de barda, tienen que votar al León. ¿Qué crees que haga? Porque es verdad, es clave lo que haga Schiaretti. Decían que se iba a pronunciar en estos días, pero no... Señores Schiaretti, usted no es más gobernador. ¡Epa! Así que tranquilamente puede transferir su voto. ¡Epa! No lo van a castigar con la compatriotización. ¡Epa! 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 ¡No seas cobarde! ¡Epa! Ante esta hora oscura que está pasando la República, hay que jugársela. ¡Qué momento! La única salida... ¡Viva la libertad, carajo! ¡A la miércoles! ¿Qué tono? Por supuesto, le hay una investigación muy interesante. Sobre las orangutanas, tienen menopausia. ¡Mirá! Un primate es... Yo diga. Lo demás es la mujer que... No, no me... Es cierto, las mameles tenemos menopausia. ¡Epa! Pero el doctor Sin no puede hacer nada. Hace rato se me retiró el periodo. ¡Epa! ¿Cómo lo reemplazas? Yo te digo, acá largamos una banana y se estrella en el... No toca el piso. Orgullosamente gorila, señor doctor Sin. Muy bueno. Señor Nelson Castro. Epa, 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 epa. Señor Manuel Adorni. ¿Qué pasa? Que lo escuché en su programa. Cristina Pérez diciendo, bueno, en el feriado. No, señor Manuel Adorni. Epa, epa, ¿qué pasa? Usted tiene que militar el compromiso de la sociedad. Epa, epa. Nadie tiene que viajar. ¡Qué fuerte! Todos a votar al león. Muy bueno. Ah, qué fuerte que está Mabel, ¿eh? Mabel, Mabel Conducción. Con todo vino, ¿eh? El que no se la juega es un tibio. O un kirchnerista. Opa, opa. ¿Quieren 10, 20, 30 años de una nueva dinastía? Sí. Bueno, vayamos a votar. Qué bueno, qué bien. Y a fiscalizar lo principal. Muy bien, Mabel. ¿Por qué no hablan de los videos esos virales cuando abrieron las urnas en La Plata, que no encuentran los votos? Si hablamos, Mabel, yo lo conté. No, no, fraude. El único que habla acá es Luis Gazulla. Lo conté en el programa. Sí, sí hablo, sí hablo. Hay que decirlo las 24 horas en cadena nacional, señores. A algunos lo dicen en su programa. Usted en Telenoche tendría que abrir con eso, señor Nelson Castro. Si no, voy a pensar que Clarín ya arregló con masa por el 5G. Bueno. Bueno. Por favor, señores. Muy bueno, es muy bueno. ¿Cómo está? Sepan que ustedes son porque nosotros les damos de comer. Ahí está Mabel. Señores periodistas. Ahí está Mabel. Muy bueno. Muy bien, Mabel. Muy bueno. Sin nosotros se les acaba el rating. Bueno, bueno, Mabel. Por favor. Así que va a ir a fiscalizar. A fiscalizar. Muy bien. ¿Sabe por qué no fiscalizaron? ¿Por qué? Esa es la traición que le hicieron a la señora Bullrich. Opa. Los radicales que ya están negociando con masa no fiscalizaron, señores. Pero no fiscalizó Barrio Nuevo. Tampoco. Sí, ese es un topo de masa. Es un topo. Es un topo de masa. Bueno, pero, señora Balaguer, me extraña Arañas. Usted tiene años de periodismo y no lo conoce al señor Barrio Nuevo, que va y viene con la bandeja de mozo. Ella sí, pero más que, pero mi ley parece que no. Ella sí lo conoce. Nosotros también lo conocemos. Porque es un inexperto, pero es lo nuevo. Y como dice Mauricio, no robó ni mintió, como ya sabemos quién. Opa. Es un inexperto. Mabel, ¿sabes qué? Me parece, después de escuchar a Leuco y escucharte a vos, mirá el doctor. Yo también me casaría con usted. Porque, ¿sabe qué? Mi marido lo tengo ahí viendo la televisión. Pero pará, pará. Sentado. Es una planta, viendo ESPN todo el día. Paren las rotativas. ¿Me digamos al Papa que los case? Que el Papa los case. No, no me compliques la vida. Yo quiero casar un matrimonio brasileño. Porque si ya tienes un matrimonio. José, tu padre, ¿cómo va a decir que prefiera Pelé en vez de Maradona o Messi? No quiero casar argentinos. Los brasileros son superiormente, son específicamente superior. ¿Cómo va a decir eso? Son mejores. De que Pelé es mejor que Messi y Maradona. Qué momento, qué momento. Eso, Maradona, un gran jugador, pero como persona. Epa. Pelé. Pelé tampoco. Pelé. El único diferente es Messi. Pelé, mamita. Pero hubiera dicho Messi. Mamita. Descubrí a Yuya, Pelé. Descubrí a Yuya. Es otra cosa. ¿Qué descubrió a Yuya? Los bajitos. Sí, sí. Ciclátric Cure. Ciclátric Cure. Es otra cosa. Es cierto, hizo también una publicidad chica de Yuya. Descubrí a Yuya. Qué bueno. Sí, sí. Dios mío. Queridos hermanos, queridos amigos, voten bien. Si quieren que vuelva a la Argentina, voten bien. Hoy leí un documento muy interesante sobre la fortuna de la Iglesia Católica, especialmente en Italia. La Iglesia Católica es una especie de gran corporación que hoy vale 16.000 millones de euros. Mirá. 4.500 de los cuales millones, billones, millones de euros, las tienen propiedades en Italia. Claro, claro, claro. Media Italia es de la Iglesia. Sí, sí, claro. Y máscolato, claro. Hay que dejar. Todavía hay que dejarlo, claro. Menos ahora. Por supuesto. Nosotros estamos lejos de la ley de alquiler. Sí, perdón. A usted lo pusieron, lo votaron para que modifique eso y nada ha cambiado en Italia. Eso no cambia nunca. Lleva tiempo, ¿no? Eso no cambiará. No cambia de nuevo. Como diría mi ley, reforma en segunda o tercera. Eso no cambiará nunca. En 2000 años. Nunca cambiará nunca. Pero no es generación por fases, sino de generaciones, ya dentro de tres generaciones. Es muy bueno, es muy bueno. Quizás los que vengan. Claro, claro. Usted inició el camino. Claro, inició el camino. Corto. Todo es corto. Un atajo. Por lo menos abrió un debate. Claro. Claro. ¿Vota el Papa? Sí. ¿Se acerca hacia el consulado? ¿Vota, no? No, no. No, el Papa no vota. No, el Papa no vota. No, claro. Y frayado, mayor. No, no vota, no vota. Me pongo un tegobi. Me voy a votar. Y bueno, una vez, cuando se desató el conflicto con Rusia, se fue caminando a la embajada rusa. En la embajada rusa, sí, 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 efectivamente. Queda ahí nomás, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué malvado. Tremendo, tremendo. Bueno. Qué mundo que estamos viviendo. Tremendo, 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 tremendo. Bueno, Santiago, y esto vos, el día a día que estamos siguiendo, porque ha surgido como una figura rectora Santiago Covalhoff. ¿Es cierto que le has dado unos consejos a Javier Milei, Santiago? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por convocarme a esta mesa, querido amigo Nel. Sí. ¿Qué consejo filosófico le dije a Javier Milei? Cristina, querida, ¿sabes qué? Sí. Me puse a su disposición. Sí. ¿Por qué les afecto a leer a Hayek? Claro. A leer autores que por ahí están muy alejados del vulgo. Claro. Del vulgo. La escuela austríaca. Del pueblo. Claro. Cosas que son, para la gente, es como que no lo captan. ¿Qué le llevaste? ¿Un bucay? ¿Un platero y yo? ¿Qué le llevaste? Claro, claro. El puelo, el plato. Guarda con las cintas. Claro, claro, el plato. Guarda. Sí. ¿Te imaginás a Javier Milei recitando a bucay? No, no me lo imagino. Tremendo, tremendo. Le llevé, le llevé la poesía de Ricardo Iorio, que nos ha dejado. Mirá, mirá. Nos ha dejado ahora, hace poco. Mirá, sí. Le dije, tenés que vos ser, como Ricardo Iorio, que dijo alguna vez el peronismo de izquierda es helado caliente. Ah, la pelota. Y la yuta, la yuta existe por usted. Claro, claro. ¿Qué fue? ¿No te tenía rockero metálico? No, ¿cómo está? Lo que estamos conociendo. No te tenía. Este es Santiago Nuevo. ¿Te tenía más John Lenístico que metálico? No. Aguante el metal. ¡Epa! ¡Qué bárbaro! ¿Cadenas no le viste? No. ¿Cadenas? Totalmente lo que ha traído la política. ¿Qué lo parió? Nos ha permitido descubrir. ¡Qué bárbaro! Tremendo. Metalero nos salió. Buscando un lugar difícil de encontrar, queriendo un amor, sé que estás confundido, pensando en fumar, tratando de olvidar, cansado te sentirás. Sé que estás confundido, con las espinas, con las espinas. Escucha la voz interior, es la llamada de tu corazón. Cierra los ojos y encontrarás la salida de la oscuridad. Mirá. Solo encuentra algún lugar en el ojo de la tormenta. Ah, ajá. Las rosas buscarán cuidado con las espinas, con las espinas. Camina el amanecer y el viento soplará. Ven, ven. Tu rostro sentirá mientras los años pasan. A ver, pará, pará, pará. Camina el amanecer. El viento soplará. Tu rostro sentirá mientras los años pasan. A ver, dale. Mientras los años pasan. Mamita. Mientras los años pasan. Tremendo. Ya pasó. Mientras los años pasan. Ricardo Iorio. Tremendo. Espinas. Bueno. ¿Y cómo la diría Milei a ese? Claro, claro, claro. ¿Cómo la diría Milei? Milei y Maza un dúo pueden hacer. Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Digamos, o sea... El dúo M-M. No, digamos, o sea... M-M. Buscando un lugar difícil de encontrar, queriendo un amor. Sé que estás confundido, pensando en fumar, tratando de olvidar. Digamos, o sea... No, pero no le da ninguna expresividad. Digamos, o sea, le agrega... Digamos, estoy creciendo. Pero no le da ninguna expresividad. A ver, tenés que hacerlo con más voz de hombre. Como chizo. Ah, como chizo, ¿no? Así. Escucha la voz interior. No. Es la llamada de tu corazón. Qué lo parió. Cierra los ojos y encontrarás la salida de la oscuridad. Voy a barrer con los... No, no. No, eso fue ya. Eso fue. Esa canción era del otro disco. Esa canción era del 2013, era esa. De uno de los hombres. Claro. Uy, Cristian. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vos das para metalero. Abajo de las cifras, no lo estamos escuchando tanto. No, claro, se lo escucha menos. No tengo mucho que decir. Pero estoy todo en modo león, ¿eh? Claro, sí. Cantilli, otro. Sí. Sí. Igual dicen... No le quedó otra. Claro, claro. Y bueno, a usted tampoco le quedó mucho. Que vaya. No, yo entré. Como diputado, mojé. Ajá. Así que... Pior, la pato. Claro, claro, que no se quedó sin nada. No me quedé. Totalmente. Al menos entramos al Congreso. Totalmente. Seguimos dando la rosca. La cosa sana. La cosa sana. Mirá. Y la otra. Margarita, ¿y usted cómo quedó? No tengo ni puta idea. No, espero que no haya entrado. Ya estoy a punto de volver con Masa y Tongolini. Tongolini. ¿En serio? Solo espero que me llamen nomás. Usted ya ganó, Margarita. Ella aporta muchísimo, como el 0.1 por mil. Yo creo que una oficinita anticorrupción. Claro, justo usted. Alguna cosita. Pero la van a cerrar si ganan. Claro, sí, claro, claro. Pero una cosa simbólica me pueden dar. Y a Ocaña no se la cruzó por ningún pasillo. No, ella está como legisladora de la porteña, claro, claro. A mí me quedan dos años más. Claro, todavía le queda, así que usted ya ganó. ¿Ustedes saben cuánto gana Cristina por mes entre la jubilación? Y ahora con la actualización, no sé más. No sé si quiero saber. ¿Cuánto estaba? ¿6 millones? ¿6, 7? No, 12 millones porque cobraba más la pensión. 12 millones, la pensión de Néstor. De Néstor. Y como presidente del Senado ganó otro tanto. Sí, claro. Y ganó 20 millones de pesos por mes. Yo le recomendaría, porque estuve charlando con Marcos Galperín, que deposite la que tiene, la pase a mercado pago, y eso le da unos buenos intereses. Claro, qué bueno. En el día a día, ¿no? No tiene que meter a un plazo fijo. No creo que haga un plazo fijo. Sin duda, sin duda. Es buena. Eso es una cosa... O que haga como Mila y que done una. Sí, absolutamente ilegal, porque sabe que ningún jubilado puede cobrar. Claro. En el Estado dos jubilaciones, no puede. No es un sueldo... De ese nivel. Atención. Atención, tengo el descrutinio definitivo de elecciones generales. Ah, mirá, dale, 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 sí. Bien. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, junto con esto, ojo con lo de la plata, ¿eh? No, no, no. Esto es categoría presidente y vicepresidente de la Nación, fuente, por supuesto, de la Cámara Nacional Electoral. Completo todo, ¿sí? Agrupaciones Políticas, Unión por la Patria, 9.853.492 votos, afirmativos 36,78%, válidos 35,98%, emitidos 35,67%. La libertad avanza, 8.034.990 votos, 29,99% afirmativos, 29,34% válidos, 29,09% emitidos. Juntos por el cambio, 6.379.023 votos, 23,81% afirmativos, 23,29% válidos, 23,09% emitidos. Hacemos por nuestro país, 1.802.068 votos, 6,73% afirmativos, 6,58% válidos, 6,52% emitidos. Frente de izquierda y de trabajadores, 722.061 votos, 2,70% afirmativos, 264 válidos, 261 emitidos. Total de votos afirmativos, 26.791.634 votos en blanco, 597.051 votos válidos, 27,388.685 nulos. 2,235.235. participación electoral, 77,04%, esto es último momento. Sí, 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 perfecto. 77,04%. Claro, que eso marcó una subida importante en relación a las PASO, que había estado por abajo del 70%, ¿no? Así que vamos a ver cómo se da ahora en relación a la segunda vuelta, ¿no? Sí, los votos en blanco. Los votos en blanco y demás, ¿no? Realmente, sí, pero hubo pocos votos en blanco, finalmente, 500.000, ¿no? 500.000. Lo cual demuestra que la gente cuando se acerca a la elección de verdad va, ¿no? Más allá que es menor de otras veces, pero subió, ¿no? Digamos que acá el voto en blanco cambia el enfoque porque, digamos, al gobierno le convendría que haya más voto en blanco para que haya menos voto que se sume a mi ley, por eso ellos están incentivando la neutralidad, comillas. El voto en blanco favorece a Maza, claramente, ¿no? Siempre favorece al primero. Esperá que voy a mandar esto acá a la radio. Está fantástico. Así que, bueno, Carlos, mirá cómo estamos, ¿eh? Sí, 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 con noticias de último momento. Sí, claro, con todo, Carlos. Toda la información, toda. Todo, todo. Bueno, todo lo que pasa es todo el día, Rivadavia. María dice, hoy es mi cumple. Un saludo para María. Me gustaría que Carlos me saludara y todo el equipo. Soy María de Caballito, gracias. Bueno, dale. Tanti auguriate, María. Muy bien, muy bien, fantástico. Santiago El Cuervo dice, hola, Carlos, te escuchamos siempre en el pase con Nelson y Cristina. Que Cristian le mande un saludo a mi vieja. Cristina, sí, vamos, Cristina. Ah, Cristiano Cristian Ritondo, el diputado. Dice que es una Mabel de Berayate. Ah, bueno, Cristian. Un beso, Susana. No. Susana de Auguria. A ver, ¿cómo le mandas un beso? Un beso. Ah, un sonoro hizo. Ay, sí, la copia de Cristina. Bueno, dale. ¿Y no hay un beso pelopinchesco? Claro, exacto. No lo puedo ni decir. Sí, sí. Pelopinchesco. Pelopinchesco. Bueno. Plaf. Un beso también para Ide Álvarez, que nos manda saludos. Dice, mamá, mamá, ¿de dónde venimos? De Adán y Eva. Papá dice que venimos del mono. Bueno, una cosa en la familia de tu padre y otra la mía. Hay gritas en todos lados. No, increíble. Muy bueno, muchas gracias. Bien. Gabriel dice, saludos, algunos chistes cortos inocentes. A ver, a ver, cuidado. Así no van a la papelera, Carlos. También, perfecto, dale. No sé si conseguiré enamorar a esa chica. ¿Tienes vacas y ovejas? Sí. Pues ya tienes mucho ganado. No, no, no. No lo puedo creer. Está bien, dale. Usted es asmático. ¿Y es grave, doctor? No, es esdrújula. No. Un poco de cultura. Mamá, mamá, en el colegio me llaman Superman. Jaimito, te volviste a poner los calzoncillos por arriba del pantalón. La risa de Carlos me mata. Me mata, me mata, es único. Jorge Luis Selener también. A ver. Manda saludos desde Villa Martel. Bien, bien, vamos. Enrique Paglione también. A ver, ¿qué más? Dice, no se enojen con Francisco porque elige a Pelé. Pasa que sabe que todos eligen a Juan Pablo II como el mejor papa. No. Sí, sí. El amigo El Karma también nos manda saludos. Pide un beso sonoro de Cristina. Vamos, Cristina. Ay, Karma, querido. Mirá, mirá, este beso sonoro para un día de lluvia. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Vino con alarido. Sí, muy bueno, muy bueno. A ver, ¿quién más? Adrián Rogora dice, buenas tardes. Un abrazo a todo el equipo. ¿Cómo me hacen reír? Matías Fernández también nos manda saludos. Las Mabeles Oriental. Muy bien, buenísimo. Acá un mensaje, mandan a ver un mensaje. Ay, las Mabeles. Vamos a ver. No, no, ojo. Nuestro comando mabelístico no tiene fin. A ver, ¿qué dice? Este, acá habla el Pipi. Hola, Pipi. Lleguía tenemos, le dejamos un lugarcito a Nelson, en el medio nuestro, por si quiere venir a dormir. La amo. Refugiarse. La amo. En Uruguay. Se está quebrando, Nelson. Y Nelson, ¿qué le dice? Hermoso. Muy bueno. Es hermoso. Una respuesta. Sí, bueno, muchas gracias. Siempre se agradece. Muy bueno. Escúchame, es un búnker antinuclear. Totalmente. Espectacular. Daniel Caro dice, buenas tardes. En esta tarde lluviosa, a los que tenemos el agua al cuello, nos mueve una reflexión. No hagan olas, por favor. Sí, no, lo que nos falta. Abrazo colosal. 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 Quiero Colosal. Querido, un gran abrazo y un beso sonoro para Cristina. Vamos, vamos. En una sesión de autoayuda. Sí. Hola, soy Maxi. Todos. Hola, Maxi. Maxi dice, soy alcohólico, me drogo muy seguido y soy además adicto al sexo. El coordinador dice, gracias Maxi por compartir tu problema. Eh, ¿qué problema? Gracias, Rolly. Muy bueno. Alejandro Molina también nos manda saludos. Darío Sobrado también. Eh, Marcello Colón también. Sí. Eh, a ver, ¿qué dice? Hola, Carlos. Dice, te paso uno naif, pero bueno. A ver, a ver. Dice, cierta zapa. Sí. Piensa que estaba preñada. Sí. Por lo que se hace el test de embarazo y este le da positivo. Ajá. Feliz estaba en su casa la zapita para darle la buena noticia a su esposo el sapo, quien aún no había regresado a su casa por estar trabajando. Claro. Pero piensa la zapa, no se lo voy a decir directamente, sino que se lo voy a dar a entender. Y de paso veo cuánto es lo que me tiene en cuenta. Claro, claro. Y a la noche, cuando el sapo llega a la casa, la zapa estaba tejiendo escarpines, rosas y celestes. El sapo ni le presta atención. Cena, se va a dormir. Unas mosquitas y se va a dormir. La zapa queda enojadísima. Al haber comprobado que la tenía muy poco en cuenta. Claro, claro, claro. El sapo decide vengarse, no preparándole la comida para cuando él regrese a trabajar el otro día. Claro. Dice, listo, no le hago nada. Efectivamente, a la noche siguiente el sapo llega a la casa y encuentra a su esposa, la zapa, cenando sola. Ningún plato más de comida sobre la mesa. Entonces corre hacia ella, la abraza, la besa y le dice, mi amor, estás embarazada. ¿Cómo te diste cuenta? Y el sapo le dice, porque el que come y no comida, tiene un sapo en la barra. No, 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 me muero.